¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malinx100, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, se me está el siguiente capítulo de hoy, jugaremos algo de The Legend of Zelda Link's Awakening. En el capítulo pasado, pasamos el calabozo, conseguimos la lupa, que eso va a ser muy importante para el final. De hecho, es importantísima para pasarse el juego, si no, no puedes partártelo. Pero, curiosamente, conseguimos un par de piezas de corazones, y nos pidieron que fuéramos a un templo, que ya sé cuál es, pero, dije, venga, vamos a hacer otra prueba de Dante. Que, de Dante, de Dampe, que, ¿por qué no? Hay varias y será bueno intentar pasarlas todas, venga. Uy, no acuerdo, no creo que voy al daño. Así, mejor no te agobos. Vaya historia. Ajá, y va a hacer su... Me parece que Link le cuenta ahí qué pasa. Y me da nuevas alas, lo cual está bien. Salas nuevas. Esto ofrece. Desiñar más mozo. Calabozo. Vamos... ...hacer esta última prueba. Imagino que habrá esta, una más, o a lo mucho dos más. Venga, rutas alternativas. ¿Ves las casillas grises que aparecen en la esquina superior derecha? No puedes colocar salas en ellas, así que solo puedes acceder a estas zonas del cofre usando salas con escaleras. Con este desafío aprenderás a usar escaleras para cubrir ganas de distancia. Usa tu creatividad. Diseñar. A ver, tenemos esta. Esta sala es de inicio, así que... Pondré aquí esta, aquí ponemos el inicio. Tenemos de jefe. Este es un poquito escaroso, así que ni... Aquí no tenemos alas. Aquí sí hay una. Perfecto. Me gustaría... ¿De estas? Ah, no. Yo creo que... De estas. Tenemos dos. Es de que hay un cofrecito, venga. Genial. Ahora aquí hay de estas. Esta es de aquí. Acá hay una. Quiero de estas. Ah, mira, aquí hay otra. No, me... Me da un poco de cáncer esa. Ah, mira, esta que tiene puzzles. Venga, esta. Para atorarnos un poquito, digo yo. ¿Qué sería el juego sin que nos atoraremos? Venga, esta se ve interesante para tener otro cofre. Genial. Ahora... Ahí nos pide más, así que... Esta de aquí se ve guapa. Y vamos a empezar a cerrarlas, ¿vale? Este con mini jefe y este con escaleras. Me apetece más esta. Esta y... Oh, acá hay varias, ¿eh? Hay muchas, muchas. Ah, esta se ve coqueta, pero no. Esta de aquí igual. Pero creo que esta es más fácil. Venga. Y entonces, ahora poner escaleras, ¿no? Sería poner... Ok. No colocaste la guarida del jefe. Muy cierto, muy cierto, compañero. Entonces... Quitemos esta. Y metamos a un jefecito. ¿Cuál será más fácil? El pez, ¿no? ¿Este? Venga, cambiemos un poco. Cambiamos la fórmula y pongamos ese. Entonces tenemos que poner sí o sí una de estas, ¿verdad? Hombre. No. Esta que tiene cofre. Se ve más suculenta. Hombre, esta es para que se rompe. Genial. Entonces... Vamos con... Creo que quitamos esta de aquí. Y metemos mejor esta de aquí. Suena más bonita. Hay pasillos desconectados. No creo así. No colocaste salas en ciertas casillas de forma del diseño. Déjame juego. Todos aquí son de cofre, ¿verdad? Sí. Bueno, esta se ve guapa. Pongamos esta. Ahí está. Pues está hecho. A darle. Explorar más, moza. Ya ves que soy... Soy un gran diseñador de juegos. Nintendo, contrátame. A ver. Aquí haciendo todo a lo más fácil, ¿verdad? ¿Deberíamos hacer ya la otra delampe? Dependiendo. Ok, tenemos la primera llave. Esta no me acuerdo cómo era. Ok. Seguramente ya la he cagado. Esta era como que muy sencilla. Y yo la compliqué mucho esa vez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está mal hecha. Si pudiera... No puedo reiniciar la sala. Así como la hago, la hago. Ok. Creo que llegamos al nuevo punto. Vamos a hacer esto. Ok. Creo que la he cagado mucho. Mmm... Hostia. Ajá. 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 Jo. Ya no, no. Este. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Cambiamos este. Listo. ¿Qué lo quieren? Azul. Aquí y hasta acá. Ok. Pues empecemos a manejarnos. Ajá. Pues... Listo. A ver. Resentí el de este. Tiene que ser en pocos movimientos. Sería uno. Dos. No. No me convence. No me convence. ¿Qué tal así? ¿Ah? ¿Ah? Ajá. A ver, es que soy un amo. Soy el mejor de... Jugando. Y tiene que tener una llave o una rupia. Ya está bien. Son cinco rupias. ¿Quién le hace feo a cinco rupias? Nadie. Au. Vamos a ver cómo se conectan abajo. ¿Serán al azar estas? Estas alas de acá abajo o... Porque saben... Hemos visto varias. Así que no sabría yo decir... Si son al azar, si no son al azar. Oh, espera. Esta es la de mata... A este primero y después a este, ¿no? La meto con que tengamos la llave del jefe y ya está. Una rupia. Una rupia. Pues, cojón. No tengo el pincopetio, ¿verdad? Así que no. Primero silencio al enemigo... Prisionero y después déjale... A ver. Quita. Dejamos para decir nada... Al de la túnica... Que ya está... Cansándome los... Los de abajo. Ahí está. Genial, genial. ¿Qué nos das? Otra rupia. Pues vale. Me parece perfecto, compañera. Yo pensé que aquí me iba a dar la llave del jefe, digo... Al ser obligatorio venir a traer ese cofre... Me escapa un poco el que... No sea la llave del jefe, ¿sabrás? Y entonces puedo meter varias interconectadas. ¿Cómo sé cuál es la que va a llevar a cuál? ¿Puedo moverlas yo o se van a dirigir a... Por sí solas, ¿sabes? Porque, no sé. Debería practicar más eso. Ok. Vamos a hacer eso. Aquí necesito bombas. Otra rupia. Sí, me dije... ¡Oh, cincuenta! Genial. Que no es mucho, lo sé. Pero cincuenta rupias son cincuenta. ¡Hostia! Pobrecito. Y aquí nos da... Otro cincuenta rupias. Otro cincuenta rupias. Genial. Pues vamos. Entonces me estás diciendo que... La llave está en el último cofre. Gracias, juego. Tiene sentido y todo, pero... Tiene sentido y todo, pero... Hubiera preferido, ¿no? Dale. Puralé. Bueno, pude haber hecho más grande esta mazmosa. Digo, esto es como que una beta intentando hacer un Zelda Maker. Porque si dejaran al jugador hacer las alas, o sea, el diseñar la sala, diseñar pozos... Uff, se descontrolaría. Digo, ya se vio en Mario Maker la actualización de Zelda. Las barbaridades que han estado haciendo en la comunidad. Así que, está genial. Sí, estoy dejando que me peguen. Un momento, ya verás. Joder. Ahí está. Tora, es todo de acuerdo al Keikaku. Listo. Otra alternativa. Reto superado. Genial. ¿Me vas a dar algo? Pero, qué espectáculo es. No, no creo. Ahora, más alas. Pues, gracias. Preferiría que me dieras algo. Utilidad. Si, me voy a crear un nuevo desafío. Puedes probarlo cuando quieras. A ver, vamos a ver qué desafío sea. Será y a ver si es el último. Pues sí, puede que sea el último. ¡Hostia! Que acá hay más. De dos niveles. Que son muchos. Corazón lleno. Pues, no sé yo. Tendríamos que ver en otros capítulos. O hacer un directo diseñando más modas. Yo creo que estaría bien. Por las llaves. Sala del tesoro. Porque, fe. Te ofrece nada. Yo creo que... Capítulos que tengas y tiempo. Cosas libres. Vamos a hacer eso. Porque ya vieron. Son un montón. Pero un montón. Ah, hubiera sido mejor el Mambo de Mambo. Creo que con eso llegamos más... Rápido a nuestro destino. Vamos a mencionar las caracolas. ¿Sí? Está cerca de donde quiero ir. De hecho, se nos abren ya muchas posibilidades. De hecho, hay un minijuego cerca de aquí en el... En el cual... Podemos entrar ya. Hostia. Señor búho. Uf. Existen dos templos en la isla. Uno al norte y otro al sur. Dirígete primero al sur donde las ruinas antiguas del templo cuentan la historia del presbiento. Aprenderás mucho en ese lugar. Pues gracias. Gracias, compañero. Si no me dices no... No, eh. Aquí me parece que puedes quitar estos. Y me parece que es mejor con arco matarlos. Ajá. Aquí este no se mueve, no. Parece como que agrietado, ¿no? Como que podía romperlo, matarlo. Hacerlo, darle... Darle muerte. Muerte. Ok. Acá. La ventaja es que no he necesitado ocupar ni aditas ni la pomada. Creo que aditas sí, pero la pomada... Ah, venga. Esto era para el templo. Vamos. Pongámonos esto acá. No hay ninguna pieza de corazón por acá. Porque digo, me distraigo fácilmente y a lo mejor ponemos una pieza de corazón cercana. Hola. Vamos a curar tus heridas y tal. Oh, a lo mejor en el desafío del 2 de Dampe es a donde me dan... Oh, me llevo un metro. A donde me dan... Caballero, buen hombre. Respetable. Me dan piezas de corazón y cosas así bonitas, ¿no? Puede que sea así. Mira, ahí hay... Algo parece... Oh, mira, que hay una caracola. Ah, ha de estar ahí. Venga. Es un armocho que ese... Ese de ahí es para... Para subir. Para el minijuego de las... Cataratas y todo eso. Hay que hacerlo porque hay que hacer ahí piezas de corazón, me parece. Y caracoles. Y caracolitas. Dulces, dulces, caracolitas. Aprende que no haya nada aquí. Ahí hubiera metido una caracola. Pero no, así que no, no pita esa cosa, así que... Nada. Quitemos todo esto. Sí, sí, me estás marcando que está aquí. Ajá. Consiguiste una caracola escondida. ¿Cuántas vamos? 34. No, vamos mal. Podría ir mejor, pero... Sabrán. Dale. Estúpido tic-tac. Sí, son tic-tacs. No, tic-tay. Tic-tacs. Jo. Sí, son tic-tays. No tic-tacs. ¿Qué nos cuentas, pequeño búho? Cuando el sueño del pez viento se alarga, la vida del héroe se apaga. Exacto. ¡Horta, horta! Vamos a ver qué... A qué se refiere con eso, ¿vale? Ahí está. Aquí necesito ponerme el arco porque... Es como que no indispensable, pero más llevadero. Oh, mira. Por la parte superior... Ah, no, pero es del otro lado. Ahí tiene que haber algo, no me jodas. Si no, ¿para qué tanto camino? ¿Qué es el arco que en alguno de estos había... Había cosas escondidas. ¡Oh, Lizzie! ¿Qué tal? Ajá. Así que voy a matar tanto... Tanto pueda. ¿Vale? Genial. Pa' mí. Ese no se mueve. No puedo empujarlo, pobre Link. Ese se debería mover. Genial. ¡Oh! Más defensa. Prácticamente ya no me puedo hacer nada a nadie. Yo juraría que por acá hay cosas bonitas. Pero no me están saliendo nada, así que... A lo mejor estoy loco. Confirmamos ya que... Lo que ocurre. Ajá. A lo mejor si logro matar a todos. No creo, ¿verdad? Parece como que se podía romper eso. ¿Quieres moverte? ¿Quieres moverte? Gracias, compañero. Mentejas que son amables y nos regresan nuestra... Nuestra rica, rica flechita. Me están mandando mensaje. ¡Oh! ¡Poder! ¡Oh! ¡Poder! Tengo el poder y me la pelas. No, desperdicié dos flechas a la imbécil. No, no, no. No, no. No, no. Nos faltarían 15. No hay nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí y ya. ¡Vámonos! Ok. Quita eso. Mata eso. Obtengamos más fuerza. ¿Por qué no? Aquí ya habíamos checado, ¿verdad? No hay nada. A lo mejor aquí hay una... Hmm. Yo digo, no, no, estos espacios aquí todos varos. Debería haber algo. Pero no lo hay. Así que... Eso, nada. Venga. Muere. Me parece que también con el Boomerang les puede hacer daño o por lo menos lo puedo gelar. ¡Oh! Desperdicié otra flecha. La ventaja es que... Eso, me dan flechas. La ventaja es que desperdicio al idiota. Dale. Y por último, aquí. Genial. Caballota. Vamos. No hay nada. No. Digo, por si alguno me da algo bonito, no. Venga. Este pequeño templo. El templo del sur. Está algo jodido. ¡Flechas! ¡Vicas flechas! Vamos a ver lo que hay. ¿Hola? Vamos. ¿Cómo quieres que te mate, compañero? La mano del Boomerang es que es lento. A lo mejor cuando cae, puedo hacerle algo. No parece. Con una bomba. Digo, tengo el gancho. ¿No servirá el gancho? No parece. ¿Cómo ataco yo a este sujeto? No recuerdo. ¿Con polvos méxicos? No. Con la pala no creo, así que... Compañero. Acá es una linda canción para usted. ¿Qué le parece? Hermosa, ¿no? Hostia. No me acuerdo de este jefe. De hecho, no me acordaba que había jefe. No me acordaba de este jefe. Ya ves, no le hago nada. No le hago nada. O a lo mejor con el Kaitengiri. Claro, ¿cómo se nos ocurrió? ¡Ajá! Eso fue trampa, ¿vale? Te dejé ir al perno. ¡Venga! ¡Venga! ¡Le gozó el aire! ¡Ese fue el aire, compañero! Bueno, me dio una llave. ¡Toma! Está, encontraste la llave del rostro. Está muy feliz y me preocupa eso. No, 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 no. Ahí está. Y aquí... Aquí... A quien lea este mensaje. La isla Koholin está... Es tan solo una ilusión. Habitantes, monstruos, cielo y mares. No son más que... Actores en la escena de un sueño. Despierta el soñador... Y la isla Koholin se esfumará... Como la espuma del mar en la arena. Hoy no sé leer, perdón. Náufrago de la isla. Debes conocer la verdad. ¿Una ilusión? Sí. Entonces... Aquí nos están diciendo que es una ilusión. Y... Lo que dijo aquella es tantra. Mientras más siga durmiendo el pez viento... La vida de Link... Más... Poco a poco... Empieza a desaparecer en el mundo real. Porque realmente... Aquí no. Es un sueño al fin y al cabo. Pero pues... Ese es el gran problema que tiene... El despertar... Los demás se sienten vivos. ¿Estás dispuesto a... A que ellos mueran? No sé. Digo... Quieras o no, Link's Awakening tiene una historia bastante oscura. O sea, uff. No es tanto como Mayra's Mask... Que Mayra's Mask te lo estás recalcando a cada rato. O Twilight Princess es igual. Link's Awakening es como que... Venga, todo se ve feliz. Pero de transformando... Uff, uff, uff. Uff. La litografía... Ha permanecido en este lugar donde... Durante muchos, muchos años... A pesar de... De que asegura que la isla es tan solo un sueño del pez viento... Nadie sabe que hay desierto en eso. Tal como puede saber... Lo que guarda es un cofre sin abrirlo. Es imposible saber si algo... Si algo es un sueño, a menos que despiertes. El único que lo sabe, con certeza, es el pez viento. Con vientos aves distintos, algún día conocerás la verdad. Y ahora entró la duda. Yo cuando descubrí esto cuando era de niño fue de... Uff, ya no quiero jugar este juego. Y no es que... Porque no me gusta, sino que... Le tengo muy... No sé... Le tengo mucho cariño a esta isla, a los habitantes. Quieras o no. Y me da penita el hecho de... Van a desaparecer porque se sienten vivos. En... En lo que va del juego... El juego te hace sentir... Que sientas empatía. Por los personajes. Y principalmente por uno, que ya saben cuál es. Y de hecho, ahorita... Los últimos momentos del juego pueden decir... Ah, no, pues solo es para alargarlo. Pero en realidad es como para decirte... Venga, crea afectos con este personaje. Para que después ya sabes lo que va a venir. Así que sí, un poco cabrones son los de Nintendo. Entonces ya sabemos la verdad que nos dice eso. Debería ir a... A mostrar lo de... ¡Oh! Me... Me cagas. Qué bueno que te moriste. Y está empezando a hacer un montón de video allá afuera. Así que... Perdón muchachos. Voy a tener que ver y editar esto por si acaso. Espero que no. Espero que se vayan. Es que pasa un camión ofreciendo sus productos, pero... A tope. O sea, uff. Luego pasa otro que con un silbato, pero es que más cabrón aún, ¿saben? Venga. Con esto obtuviste cuatro piezas de corazón. ¡Genial! Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nos faltarían... ¡12! Está bien. Para cómo vamos, no está tan mal. Digo, aquí ya es para el gancho. Aquí están los estúpidos y sensuales. Estos son... Estos sí son like-likes. Ah... Venga, ¿qué dice? Paseos en balsa. Exacto. De hecho, si abrimos esto, ya se muestran las viendas antiguas y todo eso. Así que... Está bien, está bien, hasta cierto punto. Voy a dormirme en tu cama, caballero. Ok. Pero sí, es que... Por ejemplo, a Marin se... Bueno, por lo menos a mí se genera un... Un lazo de... ¡Uff! ¡Me encanta a Marin! Y de hecho, me encantó que la metieran en... Hyrule Warriors. Me encantó, porque, ¿saben? En Link's Awakening es el único donde aparece Marin. Y eso, es como el caso de Hylia en Twilight Princess. Que... Hylia creo que no tanto, pero sí. Sí, Marin. ¡Hola, hola, muchachos! ¿Animas a dar un paseo en balsa por ciento? ¡Pi... Pues sí, venga! ¡Celente! Dos tipos de excursiones por los rápidos. La excursión coleccionista, la meta es de coger cuántos objetos puedas. Mientras que en la excursión, contrarreloj... No sé. Me encanta, vale. Coleccionista. Muy bien. Creo que en la contrarreloj también te dan cosas, así que... Vamos a intentarlo. Venga. Este es así. Y de hecho, este es para la contrarreloj. Ajá. Dale. Perfecto. Genial. Uf, yo quería ese... Creo que ya no puedo desaparecer el corazón, ¿verdad? Nope. Pero sí ese cofrecito. Ajá. ¿Qué nos da? Eh, veinte propias. En este lugar ningún se encuentra en tu encontrarás. Joder. Gracias por decirme, compañero. Una propia de Vedavera, aunque sea. Ah, pues no. Gracias, Nintendo. Oh, mira. En esa parte sí o sí hay algo. Ajá. Venga. No. Concha de la dora. Venga. Ajá. Genial. Aquí hay algo. Una propia. Y una caracola. Genial. Conseguiste una caracola escondida. Un de cuantas puedas. Genial, genial, genial. Espera. Necesito esto para hacer esto. Bueno, creo que ya no puedo. Pensé que acá hay otra caracola escondida. No me crean, pero creo que es así. ¿Puedo venir hacia acá? Ajá. Creo que hay una caracola. Uf, acá hay muchas cosas, ¿eh? Ajá. Esto juntar mínimo 100 rupias. Jo. Venga. Yo creo que sí las juntamos, ¿no? Perfecto. Quiero esa pieza de corazón, la verdad. Genial. Vamos, este, para acá. ¿Cómo puedo yo meterme en ese lado? Ajá. Soy todo un experto. Y ya está, pues sí. Creo que conseguimos más de 100 rupias. Lo cual está bien. Sejabó, ya puedes... Sejabó, ya puedes recoger. ¿Quieres hacer otra excursión rápida? Sí, venga. Venga. Vamos, ¿cuánto? 31 minutos, creo. Oh, 31 minutos. Sí. Quiero el de... Coleccionista. Gracias. Compañero. Me siento tal y tal. Venga. Vamos a ver. Hacia acá. Digo, creo que había dos piezas de corazón. Me quieren sonar aquí. A lo mejor soy yo y estoy loco. Acá. Quiero esto. Y este también. Ajá. Dame un pieza de corazón. Tú eres una pieza de corazón. Oh, yeah. Muy bien. Y creo que sos... Eso sos todo. Ahora sos... Sos chileno. No. ¿Quiénes son los que hacen lo que dicen sos? La verdad no sé. No sé mucho de... De eso. Así que... Genial. Ven por la parte superior, así que... Creo que no hay... Mucho aquí en esta parte. Así que... No. No. Yo quería... Entrar a esta zona de aquí. Ajá. Perfecto. Ajá. Eres un crack. Me dicen... El crack. Joder. No, no, no. 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 La he cagado. La cagué muy fuerte. Venga. Aún podemos recuperarla. Creo que no. Ok. Mi esperanza sería... Poder... Hacia... Ya. Poder dar en diagonal, ¿sabes? Pero... Ajá. Ajá. Estamos en el juego otra vez, muchachos. No. Es que Link tarda mucho. Venga. A lo que Gilias quiera. Creo que recuperé mi inversión, así que me vale. Link salta. Pero salta, compañero. Ajá. Ajá. Bueno. Más o menos. Se acabó y ya no puedo coger nada más. Pues... Sí. Quiero hacer otra. Que esta vez... Control-Veloz. ¿En cuánto tiempo tengo que hacerlo? Venga. ¿En qué? ¿En qué? 3, 2, 1... ¡Fuera! Dale. Venga, dale. Venga, venga, venga. ¿Qué se puede? Genial. 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 Uf. Genial, genial. Venga. Ahí perdí valiosos segundos. Pero no hay... Pedo. Vámonos. 31 segundos. ¿Cómo te quedó el ojo? Tiempo. Tiempo. Se acabó la excursión. El nombre... Es un nuevo record personal. Darnaste... Oh, 32. No, punto 58. No está nada mal. Ganaste una cara con la escondida. Según... Sé ahora... Está de moda coleccionarla. Ah, según sea ahora está de moda coleccionarla. Pues sí, 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 una caracol escondida. Si uno hace unos cuantos, puede que tengas una sorpresa. ¿Quieres hacer otra excursión? Ahora no. Genial. Pues... No hay una pieza de corazón. A lo mejor si hay, si hay, pues ya... Ya... Después la haré, ¿vale? Cabrón. Muere. 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 Te dejaré vivir por hoy. Mañana será tu día de suerte. Pues perfecto. Podríamos hacer... Otra de dampe. Me tienta mucho a intentar hacer otra de dampe. Porque saben, aún hay tiempo. Venga, vamos a hacer otra de dampe ya que estamos. Venga, mambo de mambo. Vamos a 35 minutos. Yo creo que en 10 minutos podemos hacerlo. Yo soy de dampe. Digo, yo. No, a menos que se pongan un poco cabrones y no lo podemos hacer. Pero... Yo digo que sí. Vamos allá. ¿Qué pedo, dampe? Ah. Estoy diseñando una más moda. A lo mejor esa es la última de... De la línea 1, ¿saben? Corazón lleno. Venga. Lo mejor que tú decidas es que se la colocaron a tu disposición. Solo tienes que llenar el corazón. Venga. Empecemos con el jefe. El más sencillo de todos. ¿Cuál es? Es este, pero... Ahora tú serás el más sencillo de todos los jefes. Venga. Genial. Ahora la salida. Las salidas son iguales, pero esta está muy guapa. Así que venga. Genial. Ahora... Esta... No sé. Me gusta mucho esta. Venga. Demos por esta. Genial. Vamos. Vamos, pero sí que bien chidos. Tenemos esta que se tiene que romper. Y... Es como de una hada. Esta para el cofre. Otro cofre aquí. Ah, no. Espera. Aquí está. Listo. Ahora... No me gusta esa. Una de cuatro. Esta es una de cuatro. Esta de aquí. Oh, pero tiene cuatro salvadoras, así que no... Pues... Ni modos. Esta será... Ah... Se está escuchando mucho, puto fin. Perdón. Perdónenme, perdónenme. Eh... ¿Cuál será buena ahora? Yo creo que... Una de estas estaría bien. Esta de aquí. Genial. Esta otra para acá. No, pero... Creo que no se puede abrir, ¿verdad? A lo mejor... Esta de aquí quedaría bien. Sí, ya creo que sí. Ahora... Una de estas. Esta tiene una llave, no me interesa. No quiero que tengan llaves, así que venga. Ahí está esa. Una para... El otro lado. No, no, no. Para este. Esta se ve interesante con la llave. Genial. Una aquí. A ver. Estas de aquí. Genial. Esta me gusta. De pozo y todo bonita, así sensual. Una de estas. Esta de aquí. Aquí se ve perfecta. Pero necesito... Una de las que solo cae. Bueno. Yo me entiendo solito, ¿vale? ¿Esta de aquí o no? Estas son jefes. Esta necesita una llave. Venga, esta. Genial. Esta se ve. Ahora... Una que va a la izquierda. Esta también es jefe. Esta, ¿no? Ya se tiene llave. Esta también es de llave. Venga. Ok. Entonces... Ya quedan poquitas. Esta sí o sí. Y nos faltaría una. Que sigan hacia abajo. ¿Cuál estaría bonita? Esta ya la pusimos. Esta no la hemos puesto. Venga, pongamos esta. Ah, pero tiene... No. Esta. Ahí está. Pues venga, vamos a darle. Explorar más moda. Genial, 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 genial. Vamos a tope. Entonces vamos a dar bombas. Genial. En teoría, todos los lugares son accesibles. O deberían de serlo. Genial. ¿Aquí qué nos das? Una llave. Muy bien. Pues vamos. Aunque ahorita que lo pienso... Creo que esta... Más moda hasta cierto punto es un poco larga, ¿verdad? Vamos, malo será. Dale. ¡No! Venga, no pasa nada. No pasa nada. Son cinco lumpias. Genial. Está perfecto. Entonces ya podemos abrir este. Ahora la acusión. ¿Derecha o izquierda? Oh, mira que puedo pasar directamente hacia esa zona. Me gusta. Me gusta, me gusta. Puedo venir hacia acá. Quitar esta parte. ¡Au! Mientras consiga la llave del jefe... Todo iría bien, ¿no? Bueno, podemos pulsar este de una vez. Ajá. Vamos a esto. ¡Uf! Me gusta, pero digo, el chiste sería explorar toda la más moda, ¿no? Son cincuenta lumpias. Claro que... Bueno, cinco lumpias. Saqué los cincuenta. Venga. Vamos hacia este lado. A lo mejor la llave del jefe es la que está justamente al lado, ¿verdad? Sí, ahí no había nada. No sé por qué el link no la recogía. Me va a dar. Me dio, pero está bien. Ok, un coche está sonando. Cinco lumpias. Genial. ¡Au! Gracias, Antifair. ¡Au! Desgraciadas. Digo, de hecho, estas ya las puedo matar. ¿Recuerdan que les dije del boomerang? Pues... Muertas. Y nos dan un nada. ¿Qué es lo más bonito? ¡Oh! Ok. Todo muy easy. Está bien, creo yo. Más rupias. Esto sí nos dio cincuenta. Genial. Puertas ambas. ¡Uf! ¿Una rupia? Por un momento la vi dorada y dije... ¡Uf! Cien rupias. ¡Oh! ¡Qué suerte tengo! Me están mandando muchos mensajes. No sé de qué sea. Vamos a ver. Por los mágicos. Ah, pues no hay nada. No había nada. Esperamos a que regrese. Genial. No se apagó. Entonces... Está sonando el video allá afuera. Espero que no se escuche mucho. Así que yo voy a alzar más la voz. Así que sí se escucha. Y lo que me das cosas que ya pasaron como tres veces por aquí. Pero aún así siguen pasando. Porque son huevones. Así que no voy a dejar de cantar. O a lo mejor y sí se escucha lo que dice. Así que... ¡Ey! Ni pedo. Lo siento. No me maten. Es que luego hay unos que traen música que te cae el copito. Mira acá ahí. Casi, casi, casi estuve ahí. No se escucha mucho. Ok, creo que ya está mejor. Vamos a ver. ¿Qué era esto? ¡Oh! La llave del jefe. Obtuviste la gran llave. Perfecto. Pues sí, hubiera venido hacia acá y ya hubiera... Pero el chiste es explorar... Esto. Venga. Dale. ¡Covlet Link! Genial. Pues no. Se suicidó él solito, así que... Perfecto. Vale. No entiendo. Cerradura doble. Esos canallas. Venga. ¿Hola? ¿Ah? Un momento, ya verás. No sé ya. Ahí está. Muerte para ti. Todo rápido, sin salón y divertido. Ta-ta-ta-tam. Corazón lleno. Reto superado. Oh, sí. Y no solo te voy a llenar el corazón. Ok. Pero qué espectáculo se... ¡Oh! Parte de su colección a cambio. Conseguiste una caracola escondida. Según las unas cuentas, puede que te lleves una buena sorpresa. ¡Uh! Genial. Obtuviste una pieza de corazón. Ya sí, te daba una pieza de corazón, canijo. Genial. ¿Eh? ¿Esto sí? No creo que vuelve. Esto sí te da muy bien. Tengo muchas ganas de ver cómo diseñes una mamosa desde cero. Creo que voy a preparar algo para que puedas diseñar lo mejor que te parezca. Ver tu conexión me inspiró en crear una nueva desafío. Puedes probar cuando quieras. Que soy tu fuerza. A ver, ¿qué desafío tienes? ¿Es igual del 1? No. Entonces sí, ya se confirma que del 1 ya tenemos. Sería del 2 y libre. Más moda blanco, más moda blanco. Y esto ya es como para que diseñes ya bien tu propia mazmoda. Que tengas todo. Imagino que... ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te dejan 8. Está bien. Por las llaves. Boom, babá. Y lo del tesoro. Eso. Eso se puede hacer en el siguiente. Te ofrece. Nada. Son igual 4. Imagino que me dan de dar una caracola y una pieza de corazón. Eso esperemos. Porque de piezas de corazón ya nos faltarían 10. Así que estaría bien. De caracolas, unas 12. Pero venga muchachos. Yo creo que aquí le vamos dejando el capítulo. Así que ya saben. Yo soy Malink100. Comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno. No olvides suscribirse, darle like, compartir y todo eso. Se los verán en la siguiente. Se me cuidan. Adiós. Adiós.